Música Hola a todos, mi nombre es María Prieto y los invito a que no se pierdan Revista Boga No, no la verdad no, no pensé en eso, o sea dije voy a intentarlo y ya cuando me dijeron yo no podía creerlo Bueno la verdad es que siempre fui fan de la Revista Boga y dije mi sueño, quiero ser parte de la Revista Boga Música Bueno yo trato de hacer 6 días a la semana de ejercicio, 5 de ejercicio y uno exclusivamente para cardio Pero siempre trato de que el día de cardio sea divertido, entonces trato de ir a la piscina, a nadar, voy a la playa, a trotar en la playa Música Me encantaría muchísimo tener mi propia marca personal Esta marca personal me gustaría emprenderla como compañía, pero que a largo plazo pueda yo brindarle la oportunidad A personas que no tienen alcance de poder cumplir sus metas en el aspecto físico y poderlas apoyarlas Poder motivar a esas personas que les hace falta ese empujoncito y hacerlo Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí, los invito a que no se pierdan la Revista Boga Mis redes sociales para que las tengan en cuenta, arroba maria prieto oficial Para los que crean en inglés es oficial con una sola F Y próximamente ahí desde Instagram van a poder encontrar el link para que vayan a Youtube y nos visiten Un abrazo